Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta Cleopatra, por fuera lo hace Leonor, por dentro Formentera. Va recorriendo los primeros 300 metros. Cleopatra con ligera ventaja, en el segundo lugar Formentera. En el tercer puesto marcha Leonor, muy abierta, lo hace más que buena. En el grupo se aprecia intriga. Ingresaron al poste de los últimos 500. Cleopatra marcha en la punta, segunda quedó Formentera. En el tercer puesto por fuera Leonor, muy abierta, más que buena. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Genoveva. Últimos 350 y en la punta corre Cleopatra. En el segundo lugar Leonor, en el tercer puesto más que buena. En el cuarto lugar Genoveva. Último 250, Cleopatra en la punta. De atrás ha comenzado a atropellar, más que buena. Último 150, Cleopatra, más que buena, muy abierta conjuntamente con Leonor. Falta en 50, más que buena, dominó, más que buena, con ligera ventaja, llega a la meta. Segunda en línea Leonor con Cleopatra y encima Formentera. Luego Sakura. Gana la primera carrera del programa. El número 10, más que buena, con Eduardo Tolentino.